No nos preocupa lo que diga esta guerra de encuestas, nos preocupa trabajar por la gente, el mostrar mi plan de gobierno, el mostrar que vamos hacia un país de unidad, hacia los ejes que son fundamentales, trabajar en lo urgente que es la seguridad y el empleo, en lo emergente, enfrentar a un fenómeno del niño que está a puertas, en lo permanente, lo que jamás debe desaparecer en el Estado, Liz, que es la educación pública de calidad y gratuita, el acceso a las medicinas, el acceso a un sistema de salud que no deje que un ser humano se nos muera por pobre, que tenemos niños con cáncer que se nos están muriendo y que no estamos haciendo nada por ellos. Creo que este es el principal eje que nos debe preocupar en la discusión, más allá de lo que diga la guerra de encuestas.